Gran noticia para los otakus de América Latina. En octubre se habilitará la primera plataforma de la región exclusiva para fanáticos del anime. Anime Onegai entra al mercado de webs de streaming y ofrecerá doblaje latino. Hola amigos de Otaku Press, esta vez les comentaré todo lo que se sabe hasta el momento de la plataforma Anime Onegai para fans del anime en América Latina, una propuesta que reúne un equipo en Perú, México y Japón. A la fecha todos pueden registrarse para el acceso anticipado a la beta de Anime Onegai que tendrá también una aplicación móvil para Android y será de acceso gratuito con una versión de suscripción con mayores beneficios al estilo de Crunchyroll. Desde el año pasado Anime Onegai viene negociando al menos 72 licenciamientos para tener acceso a un amplio catálogo de anime tanto clásico como las novedades que salen actualmente en Japón. La buena noticia es que podremos ver los episodios en japonés con subtítulos al español o si prefieren con doblaje latino. De hecho tenemos la confirmación de que varias series ya están en proceso de doblaje y los actores de voz seleccionados residen en cuatro países. ¿Qué les parece entonces si nuestra amiga Aleda Lynch, una de las waifus más queridas del doblaje latino y miembro del equipo de Anime Onegai nos cuenta más detalles aquí en Otaku Press? El banco de voces tiene actores de cuatro países exclusivamente de Latinoamérica. Los procesos para el doblaje pues ya se han iniciado para algunas de las series de en prueba beta, pero pues todavía no podemos dar información, es un secreto. Sin embargo pues hay negociaciones para algunas series con doblajes clásicos y justo acabamos de eliminar una de nuestras preguntas frecuentes de Anime Onegai.com para darles a ustedes la respuesta exclusiva de que efectivamente sí en el futuro va a haber doblajes de algunas de nuestras series. Tan solo, bueno, unos días después en el estreno de Japón. ¿Qué es esto? Que sale el episodio en Japón y poquito después va a estar doblado. ¡Yay! Nuestro objetivo es, o sea, no es comernos el mandado, no, sino que Latinoamérica en general sea un mercado mucho más atractivo, traer más animación japonesa y que Japón diga Latinoamérica yo los quiero a ustedes para tener todo mi anime porque son súper buenos consumidores de los productos, entonces básicamente es eso. Tal como escucharon amigos, también tendremos doblaje simultáneo, así como en Estados Unidos y en otros países de Europa tendremos el capítulo en japonés con subtítulos y pocos días después también el doblaje latino. Yo creo de verdad que esta es probablemente la mejor noticia para mí de la plataforma y lo que la diferenciará de otras. O quizás la buena noticia tiene que ver con mi siguiente pregunta. ¿Habrá hentai, yaoi o yuri en anime onegai? También entrevistamos a la adorable Niamiji, así que voy a dejar que ella les responda estas preguntas. A pesar de que esta pregunta nos la han hecho muy seguido, no habíamos querido agregarla en las preguntas frecuentes para hacer una sorpresa, pero así como esta semana le hemos dado algunos medios respuestas exclusivas, a ustedes les confirmamos lo siguiente. Debido a que yo soy latina, muy latina, pues evidentemente me gusta mucho ver contenido un poquito más fuerte, un poco más subido de tono. De manera que por mi propia insistencia así vamos a tener contenido que es muy difícilmente, muy difícilmente estará disponible en otro lugar legalmente. ¿Ah? Nos afectó en absolutamente todos los aspectos, desde golpear fuertemente los ingresos de nuestros partners en Japón, así como los gastos en Latinoamérica. Todo el mundo tuvo que trabajar desde casa, así que desde los licenciatarios hasta los doblajes como el mismo desarrollo sufrieron y siguen sufriendo muchos problemas. Pero afortunadamente nos hemos adaptado a esta nueva realidad en todo el mundo con mucho esfuerzo y sinceramente con mucho sacrificio. Y es un hecho que habrá un acceso anticipado, pero todavía no es seguro si será una semana, dos, unos días. Se los haremos saber sin falta, ya que depende de los resultados de la nueva campaña de marketing que inicia desde agosto. Por ende, ahí no podemos, obviamente, dar muchos datos al respecto, pero ha sido mucho muy interesante y ha generado más oportunidades de las que esperábamos. ¿Por qué? Porque al iniciar la cacería de licencias, pues básicamente adquirimos los derechos solo para Latinoamérica. Sin embargo, dichos derechos, por regla general, se han negociado en el resto del continente. Solo algunos distribuidores muy contados, intermediarios han negociado derechos solo para Latinoamérica. Así que encontramos que una manera más eficiente era aliarnos con las otras empresas interesadas en otros territorios. Como resultado, Anime Onegai sale en octubre, y además algunos proyectos hermanos salen en otras regiones algunos meses después. La fase beta iniciará con una cantidad limitada, obviamente por ser una beta. Sin embargo, las alianzas que mencionaba hace un momento garantizan que podemos en corto plazo en tener la misma cantidad o incluso superar otras plataformas en la cantidad de títulos en la región, pero quiero hacer énfasis en que nuestra relación con las demás plataformas es muy cordial y de ninguna manera nos consideramos rivales. Al contrario, estamos en constante contacto con casi todas y desde el año pasado seguimos explorando la forma de hacer algo juntas. El objetivo de Anime Onegai no es hacerse rico, es lograr que Latinoamérica sea un mercado atractivo para la industria de la animación japonesa y para eso es necesario que a todas las plataformas y a todas las televisoras que transmitan anime nos vaya bien. Muchas sorpresas llegan para octubre. Anime Onegai se suma entonces a Crunchyroll, Netflix, Fanimation y otras plataformas legales que ganan cada vez más terreno en América Latina. Ahora amigos es nuestro turno de apoyarlas para lograr que el mercado de esta región esté en la mira de la industria del anime en Japón. Si aún no se inscriben a Anime Onegai les dejo el enlace por aquí abajito, recuerden suscribirse también al canal de Otaku Press y activar la campanita por más noticias de anime, manga y videojuegos. ¡Nos vemos! Si te gustan las chicas mágicas como Sakura y Sailor Moon, recuerda suscribirte al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora también puedes apoyar directamente al canal convirtiéndote en un miembro del Otaku Power de Otaku Press. Las suscripciones van desde un dólar y a cambio tendrás acceso a contenido exclusivo sobre anime, manga y videojuegos. No te pierdas de nuestras coberturas especiales, diferencias anime versus manga, resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos. Todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción.